A-an, ¿qué significa? Eso se usa un nombre contable para decir que hay un... There is... se llama un guitarro. There is a car on the street. Hay un trozo en la calle. Una palabra que empiece por vocal, en india, que no sea onis. It's an apple. It's an apple. Hay una manzana. El a se pone cuando una palabra... El deja en vocal. Y el a... Cuando no el deja en vocal, funciona el consonante. ¿Cómo se forma el plural de las palabras? Ponen un plural S. O siempre. No siempre. Porque si yo digo witch, que es bruja. El plural es witch. Porque si termina en Asia, por ejemplo, se pone es. ¿Vale? Witch. Pero lo normal pone el es. Luego, ¿qué es diferente entre this, that, this, don't? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, estas son en singular. Y estas son en plural. Y estas indican cosas que están cerca. Y estas indican cosas que están lejos. Yo digo, this car es este coche que tengo al lado. Si digo, this car, this boots, son estos libros que tengo aquí. Esto es libro. Y si digo, that apple, es que la montana está, ahí. Esa montana. Dos, eh... Esos gatos. Esos que los gatos están muy lejos. Pero lejos, lejos. ¿Vale? Luego. Está muriendo. Genitivo sacón. En inglés, tú no dices, the mother of God. The mother of God. Tú no dices eso. The young. No. Y en B tampoco lo dices. John's mother. En inglés le dan la vuelta a las cosas. ¿Siempre? Yo no entiendo porque es por la parents. O cuando es como bien. Cuando la palabra está en plural, no se le pone la S. No se le pone la S. No se le pone una S nada más. Por ejemplo, the parents. Obción que no se puede usar ni bien. Sería. No, pero aquí no me vale. No. Porque es John la que lleva la life. La vida es el tiempo. Eh. The books. Of my friends. Los libros de mis amigos. Esto no se dice nunca así. Se dice. My friends. My friends. Entonces aquí, como esto está ya en plural, no se pone apóstoles, se pone solo la apóstoles. ¿Qué va a decir? ¿Más friends? ¿Cuántas veces se va a decir? My friends. La arriba. Entonces el de Bush. Está mal, ¿no? Está mal. Se dice así. Se la da vuelta. My friends. Bus. Los libros de mis amigos. 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 ¿Qué más hay por ahí? Dios mío. Borro. Todo el mundo, supongo que se sabe los pronombres personales. I, you, him, she, it, we, you, they. Entonces. Estos son los pronombres personales. Funcionan como sujetos. Ahora, cada uno tiene un determinante posesivo. Que yo, my car, my car, your car, his car, her car, its, its, its. ¿Alguien dice its? Its, its, its. Car, our, car, I go to the same class. Your car, their car. Ya os digo que, como decía mi profe Laura, tablas, tablas, tablas. Aprende las tablas y luego aprendes a usarlas. Fijando. Aprende las tablas y luego aprendes a usarlas. ¿Qué es? El hasgo. ¿Por? Cera. Esto lo tengo que ver. Hasgo. ¿Qué significa hasgo? Tener. I've got a car. Tengo un corso. ¿Qué? Si lo pone comprimido así, hasgo. ¿Qué es lo han puesto? ¿Yus hasgo? O, ¿yuska? Pero cambia, 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 que la tercera persona, no es hasgo, es hasgo. Y hasgo. Y hasgo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No pregunto? Sí. ¿No olvidar el hui y eso? ¿No olvidar el hui? Sí. ¿Cómo es el hui? We've got, you've got, they've got. ¿Eso qué es para el futuro? Es plural, es plural. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tenemos. ¿Qué más? Preposiciones de tiempo. In, on. ¿Qué es diferente entre in y on? La edad. It's in July. En Julián. Es un mes, se pone. It's in the winter. Si es una temporada, no me se pone. Pero si es un día, se pone. It's in the summer. Es el sábado. Si es un día, se pone on. Y si es un mes, se pone in. Yo me acuerdo así. Mes que no tiene in, se pone con in. Y día que tiene in, no se pone con in. Se pone con in. Regla. Que ya me invento, voy a vender una jota. Y lo de. El cerné. ¿El qué? Lo de. Número uno. El cerné. Ah. Lo original. El cerné. Eso es por lo que termina. Second. ¿Vastá bien? Third. Yo creo que la está bien de todo. Bueno, y para terminar, tenéis el precioso, famoso, increíble, impresionante presentecito. ¿Cómo es el presentecito? ¿Veas? 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 ¿Veas y así? Veo una hora hablando. Allá, digo allá. ¿Recibo un verbo? Allá, sí. Strong. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. Strong. ¿Qué ha dicho? Brown. Bebé. Drink. I drink. You drink. Y aquí viene el quebrado. Mañana me van a poner el, te lo que digas. Por la mañana tengo gente de 20 años que me las aprendí, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo tengo que explicar, sí. ¿Por qué? Porque no estaban atentos. She drinks. She drinks. Y esto... Se equivocan a todo el mundo. No entiendo por qué, pero bueno. She drinks. We drink. You drink. They drink. She drinks. Sí, eso es lo diferente solamente. She drinks. En la tercera persona, el singular, se pone esa al final. She's al final. ¿Vale? En alguno. En otro se pone ese. Y termina enfocar. ¿De alguno que no lleva nada? ¿Y das? No. Es un mensaje. Y tú, que termina enfocar, se le pone ese. ¿Vale? El canque y ese le ponen. Nada. Nada. Me vuelvo a volar. Pero es un mal raro. Esa es la afirmativa. Es negativa, ¿cómo es? I drink. I don't drink. I don't drink. Y en la tercera persona, para poner la S, no se pone el mismo. I doesn't drink. I doesn't, no. He doesn't. Ah, vale. Ahí es. Primera persona. Y luego en la interrogativa se le da la vuelta. Do I drink? Do I drink? Does he drink? Bebe él. Y yo creo que me da, si no se va a morir el té. No. Tablas, 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 tablas. Tablas. Y luego otras tablas. Y luego os pone aquí en el tema de la fiesta. La WH question. ¿Lo qué? Preguntas. Si te ponen un par de partículas. Where o what? Where. Significa dónde. Do you drink? ¿Qué significa eso? No deliré. No deliré. What? What. Do you do? ¿Qué significa eso? Que alberto. Que alberto. Y te pregunto, what do you drink? Que alberto. Alcohólico. Alberto. Que alberto. Water. If you ever drink alcohol and I saw you, I'll kill you. ¿Ok? Y por último, ¿no sabéis lo que he dicho? Sí. ¿Qué dice? Yo alguna vez no tomo alcohol y te dejo, te mataré. ¿Entiendes? 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 Yo ya avisaba. Bueno. Y por último, en este tema, os explican los pronombres objetos. ¿Qué son los pronombres objetos? Los pronombres objetos. Son igual que los objetos, pero cuando van detrás del dedo. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo. Yo quiero a ti. Le quiero a él. I love me. No se pone I love he. No. I love him. ¿Me? La quiero. Sí. I love her. Porque va detrás del dedo. Cuando va adelante, se usa él. Cuando va detrás, se usa él. Y como diría, tú me quieres. You love I know. Tú me quieres a mí es me. You love me. He, este que era ti. He loves you. Pero el tú es que hay igual los dos. Pero ahí lo que era ella es, he loves, no she. Hola.